que es rollo mis pantoflictas good morning everybody aquí andamos en la troca de la seño en la troca de mi señora porque anda right in there y watch y nomas pinche stickers se le venció desde el mes pasado so i'ma go get it inspected right now so when she wakes up she can actually go herself and get the sticker yo no puedo porque yo tengo ticket eso y bueno para esta muerte el nombre de ellas tampoco podría pero aquí vamos y que creen mucho no más está llueve y llueve la verga look at this weather maman se nos está cayendo el cielo ya aprendieron esas chingaderas pero aquí vamos vamos rumbo a la alameda vamos a ver si no hay tantos choques porque la gente cuando está lloviendo se pone medio pendeja como que se les olvida que saben manejar o andan comiendo chile no sé qué rollo so vamos a ir con bastante cuidado para que no nos peguen a nosotros so aquí andamos ahorita llegó el taller hoy voy a sacar la gmc roja la tilín nos vamos a ir en esa madre la iba a lavar pero pues dios me ayudó la lavando por mí ahora me la llevo voy nomás para sacarla porque pues pinche troca tiene desde que llegamos de 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 dallas y luego la saqué creo que nomás una vez para que la lavara y luego ya la parqué yo creo que la voy a limpiar por dentro y hacer unas dos tres cosillas ahí I need to see what I have to do to the truck ni también necesito revisarla bien pero ahí andamos déjenme llego con el vato este que hace las inspecciones qué rollo so aquí llegamos ya después de un corto 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 manejo hacia acá está como a 5 o 10 minutos de mi casa pero watchen todos los que están en el paso que necesiten acá una inspección tienen que pasar tienen que tener aseguranza watchen nomás ahí está ahí está la información ahí está la dirección ya se la saben mándenles un mensaje o marque creo que es teléfono no bueno pero márquenles y díganle que nos mandó el tío rory que ya se la saben y aquí le caen so ahí andamos mi gente ahorita los miro en un segundo porque esta madre ya saben cómo es en corto y vamos a andar ya en la pinche mamalona y es nomás lo que duran haciendo el la inspección de la de la grango de mi esposa de la cherries y fuga para el taller le hablé el jesús que su jefito también está malas otra le hablé a ver qué pedo como estaba su señora madre porque pues también le pegó el cove pobrecita dios quiera y todo salga bien keep her in her prayer ya se la saben pura pinche mente positiva ahí andamos déjenme llego en corto de mis pantufletes y así en cuestión de segundos hemos vuelto pero ahora en la pinche mamá whisky se ya le arreglaron lo de los los de las usos amares las del aire los sensores pero no ya ahorita no quiere abrir aquí la pinche porquería que no me mejora que neta lo que les digo pinches troncas nomás duran ahí tiradas es lo peor que le pueden hacer la neta porque pinches mureros nomás se madrean en fin aquí vamos para el taller déjenme llego allá a ver qué rollo de la neta este pinche y clima cita como que para estar ahí entre entre piernao está lluvioso tan nublado yo sé que no va a haber jales y no ha habido jales con sol menos ahora sí pero pues ya la maña en la costumbre de ir uno a su negocio para hacer lo que pasa eso vamos para allá hacer los pérdidas pendejos les digo vamos a moverle a la troca estamos a ver qué rollo qué más le podemos hacer o que tengo que arreglar porque siempre hay algo en fin pinche como les vuelvo a decir chiquimita está a 100 para estar en su casa si no tienen que salir para qué chingas salen pero en fin déjenme llego entonces aquí ya venimos en la mccrae y la guiles 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 que como se llama esa mierda aquí llevamos rumbo al east east montana east vamos a ver qué cae y si no cae pues no cae y tiramos barra y nos ponemos a mirar tele y limpiamos esta madrilla crack por dentro de perdida una pinche aspirada porque no está muy sucia pero pues algo tenemos que hacer al subaru ayer como las ya miraron le puse sus bocinitas y le puse las cuatro de una vez quedó con madres oye chida sounds clean that's what i was looking for ahora ando viendo como les digo entre la 8 8 inch cvr para el cajoncito que tengo ya ahí de 8 sirve que no me ocupa mucho espacio por si tenemos que viajar en ese carrito porque todos los carros aquí salen de viaje hasta la pinche caray han salido de viaje aunque una vez ya la madre puedo salir de viaje en unos rural tracks pasé ching chinga y el pinche rimba el dios deco pero aquí todo se usa todo se mueve y todo tiene que salir y todo tiene que viajar en caso de que se necesite vamos a ver qué hay que hacer eso ahí llegó el taller déjenme les caigo en corto aquí andamos en el taller y le agarré otra cachuchita vamos yo you guys the new head is the same design la neta no se ha puesto ni a vender ni nada nomás la estoy comprando yo porque a veces que hay clientes que llegan hay clientes que llegan y quieren me preguntan cuando las compro de quién son y pues ya saben donde miguelita pero watchense este nomás mandamos a hacer ahora mismo color así que están todas negras y otro color más acá diferente a ver si les gusta let me know what you guys think qué tal les pareció un poquito ya más detalladonas comparada con éstas tan como que más se vienen más coquetas nace también ya vamos a mandar hacer shirts con la cara y va a ser la primera que va a salir en una so i thought we're working on that a ver cómo nos queda and let me know you guys want some i can always do not have somebody build me a website y si les gusta o los ponemos a vender pues por qué no si van a apoyarme vamos a darle con todo pero ya aquí miren vamos polarizando esta madre es del vato de las que me está haciendo las cachuchas el otro caso show was over getting that ting down removing every doing routine five ball around va a andar acá en placo son su déjenme continuó con esta madre a ver cómo nos queda ahorita y les seguimos pero por lo pronto acá abajo let me know what you guys think should i start doing my own merch acá ya bien 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 o nos seguimos esperando let me know in the comments section ahi estamos que rollo mi montes donde te fuiste perrito como ven el montes me cayó como pinche acá en angelito del cielo y más y ya se está poniendo de pudo la la mamalona porque se anda bien marrana qué rollo para cómo te sientes o qué ella se la sabe en el que quiera que el monte le la de los carros ahí está pues todo el vato se deja caishida por dentro y por fuera y pues cobra cobra vara la neta a mí se me hace que cobra vara yo no sé cómo descubre a los demás y pues nada de verga mientras a mí me cobre chida por mí está bien pero muy muy buen pinche lavado porque la troca se mereció cuando vayan los manejando en la tarde porque está bien porque pues desde el viaje de dallas no lo habíamos lavado la troca y nomás se quedó pero pues ya se está cambiando eso y si hemos tenido un jalecillo una garantía ahora pues ahí andamos andamos más menos tranquilones pero lo bueno que estamos todavía ahí voy a dejar que se acomoda esta madre ahorita podemos limpiar todo que es un desvergue mi gente un pinche desmadre y les dije nada que había hecho estos stickers nuevos ahí está con mi carita hermosa ya saben pero ya andamos ahorita que el monte se acabe de lavar la troquilla yo creo le vamos a poner unas calcas voy a hacer el diseño de primer tracking también ya para que quede suave para imprimirlo o bueno que lo corten la la platter ahí tengo los colores y hay que ponerlo hay que pinche promover el el youtube y el negocio es lo que nos da de comer ahorita déjenme ver cómo quedan diseño se los muestro el diseño también y ustedes me dice sabes que simón si se arma o vuelvo a hacer me comentan para saber qué pedo déjenme sacó la pinche computadora para empezar a hacer este rollo que está haciendo un puto calorón pero ahí está la de la máquina que tuve comprar déjenme lo hago y luego ustedes me dice sabes que arre con esa mera dale avión ahí vuelvo en corto con el nuevo día mi gente ayer se me descargó esta madre la neta pero check this out and that's the new headgear so a ver si les gusta and we are getting new designs porque dijo mi señora que no todo tiene que tener a mi cara come on how can you say no to this face so i thought we're doing a design for the new hats that are coming out even more because i just got this badge so i got them on on this color on this color the khaki ones i got them on gray and then of course i have them on black so let me know so i can build the page so i can put up a page have somebody do it because i don't know how to do none of that and um so you can get yours we are also doing my cat eye uh t-shirts so stay tuned for that one they're already doing the design and uh a ver como sale que mamalona claro que representando the 915 so and stay tuned for those hats because i i was man i i haven't slept that much because i was up most night you know just um editing as far as like the the new uh new gear for like the hats and all that and i'm excited i'm excited so right now i'm running by the guy that does all this stuff let's see what i don't care what he thinks but let's see if we do two badges of hats or just one for now pero let me know hey come in down below ya se lo saben a ver si quieren van a querer o qué o se lo echamos al perro so déjenme llevo el taller ya es temprano ayer se me descargó esta madre también y pues no tuve no tuve chance de cargarlo porque me puse otras dos tres cosillas más so ahí luego llegó el rengo ahí andaba conmigo el morrillo ahorita nos toriqueando shida so déjenme llevo ahorita porque mañana es el cumpleaños de mi jefa somos tiran la pinche casa por la ventana so mañana yo no abro el taller yo no voy a estar ahí jesús no ha llegado tampoco no ha venido todavía creo que tiene el cover del perro o mejor ya se murió porque ni me ha hablado pero bueno mañana celebramos la fiesta mi jefa también stay tuned for the video i mean we're gonna do something nice you know algo más familiar no no tampoco vamos a acceder mucho por lo del cover ya se la sabe como que era yo ya están no son unos chavalillos y está cabrón hay que cuidarlos déjenme llevo y les seguimos sorpresa que creen que creen ya se la vuelve no me nieguen yo te perro hasta para morir te vales ver la neta que sí que te pasó una semana y media pues desafortunadamente me pegó el bing chico beat y 10 pies no 6 10 son como 20 pero como ven acá el wey ay no había mirado no más no había no había venido que le dio el cover y pues ni pedo tiene que quedar en casa el wey no me la pegar a mí gracias a dios a mí nunca me agajo primera vez que me da también y eso que ya estaba con la como los perritos de tomos lo cargó en la verga llegó el mayugo y se lo llevo pero ahí andamos de aquí anda de vuelta dice que ahora se va a terminar esa troca o la va a empezar porque hemos una semana y media de vacaciones está bueno se pedo pero que sin pago eso sí como él el jesús is back cometri o todo es positivo está positivo como el sida y lo que mi foto que pita que ya la chida gracias a dios está saliendo echenle perdón mi gente porque si se puso maldita la señora que le llegan hasta que no se agüite yo sé que ya mira mis vídeos también ya sabe acuérdense que a los culos ni dios los quiere soy andamos de este vídeo vamos a terminar aquí yo sé que es un poco temprano no ha habido mucha acción ha estado tranquilón y la neta tiene un chingo de hueva porque está bien nublado te mañana que es sábado mañana vamos a celebrar el compañero de mi jefita mañana voy a tomar un vídeo lo que vamos a hacer te va a venir un vato a traerme una plancha y no sé qué que mi jefe compró una y no sirvió eso voy a comprar una nueva para no estar batallando pues les digo no batallen mejor junten lana y comprense algo nuevo porque los usados siempre gastan más a la verga díganmelo a mí yo perdí cien y cacho en esos pinchirrines el jesús fue el que se se juareó porque las llantas las necesita todos modos para su carro ahí no hay pérdida el pinche rin que lo tira el kilo son de aluminio como que la recupera feria o hasta hace feria pero ya andamos like and subscribe thank you for following vamos a ver si llegamos de pérdida no sé a los mil suscriptores de perdida para diciembre echenle ganas y acuérdense el nudo de la abuela nunca falla